¿Qué es la funcionalidad de RealTime? Por lo cual hemos venido trabajando hasta este punto, empleando tecnologías como AJAX, pero obviamente estar cada rato enviando peticiones a nuestro servidor para saber el estado es extremadamente ineficiente. Para estos casos existen un mecanismo basado en WebSocket que nos permite implementar esta característica de RealTime de manera eficiente en Django. Y para esto en Django tenemos que emplear lo que se conoce como Django Channels, que a través de una capa de canales podemos implementar nuestros WebSockets en nuestra aplicación. Pero para esto lo primero que tenemos que hacer, lo fundamental sería cambiar el servidor que tenemos por defecto que viene siendo de tipo WSGI. Un poco más adelante te voy a seguir hablando sobre este tipo de servidor. A un servidor de tipo ASGI que también te va a hablar un poco más, un poco más adelante sobre este tipo de servidor. Básicamente recordemos que el WSGI, como te venía comentando, es el servidor que tenemos por defecto. Y el servidor de tipo ASGI nos lo provee un paquete que nosotros podemos entalar perfectamente en Django, llamado Django Channels. Como te comentaba, el servidor que tenemos por defecto y el que nos provee o el que nosotros empleamos al momento de hacer deploy o publicar nuestras aplicaciones, generalmente, viene siendo de tipo WSGI, que es la definición que toman los servidores WET cuando estamos desarrollando en Django, básicamente en Python WET. En otras palabras, los WSGI vienen siendo para Python WET lo que es Apache para PHP. Así de simple. WSGI viene de las siglas de WebServer, KeyWetInterface, que son servidores de tipo síncronos. Por lo tanto, no podemos implementar funcionalidades de tipo real-time, al menos de manera eficiente. Mientras tanto, los servidores WSGI en Python, al igual que ocurre con Apache, son empleados para manejar peticiones HTTP, así no más. Trabajan de manera síncrona con nuestras peticiones y los mismos no pueden trabajar de manera asíncrona. Para estos casos necesitamos otro tipo de servidor llamados ASGI. Como hablamos anteriormente, los WSGI son los servidores estándar para desarrollar en Python, en Python WET. Sin embargo, para desarrollar nuestras aplicaciones asíncronas en Django, necesitamos un servidor de tipo ASGI, que es lo que te he venido mencionando hasta este punto, que nos permite manejar el esquema tradicional de peticiones HTTP y también WebSocket, es decir, comunicaciones asíncronas mediante una capa de canales o channels. Django Channels, que es el paquete que vamos a instalar en esta sección, nos permite emplear un servidor de tipo ASGI. Y con esto podemos manejar no solamente peticiones de tipo HTTP, sino también protocolos que requieren de una comunicación de lado a lado, es decir, full duplex, de manera persistente, abriendo un canal bidireccional para transmitir los mensajes empleando el protocolo llamado TCP, de sus siglas, Transmission Control Protocol. De tal manera que esta comunicación full duplex nos permite conectarnos entre nuestro cliente y nuestro servidor de manera persistente, sin necesidad de estar preguntando cada rato mediante AJAX el estado de la conexión. Ahora bien, vamos a empezar a trabajar un poco con esta imagen. Bien, cuando una petición HTTP es enviada en el esquema WSI, que recuerda son de las siglas de WebServe Gateway Interface, un cliente, mediante su navegador, envía dicha petición a nuestro servidor web, que viene siendo básicamente esta pequeña flecha que aparece por acá. Aquí nosotros estamos enviando una petición a nuestro servidor web, entiéndase que por acá se encuentra nuestro Diyango. Diyango maneja la petición pasando a la misma a un objeto de tipo HTTP request, el request básicamente, y lo manda de acuerdo a la vista según la ruta que nosotros hayamos configurado. Básicamente sería el archivo llamado views.py, que es el que nosotros manejamos por convención para manejar lo que serían los recursos que van a resolver básicamente la petición de nuestro usuario. Una vez básicamente procesada mediante nuestras vistas, específicamente mediante una función que es la que se encarga de procesar una URL en particular, básicamente tenemos la respuesta que viene siendo esta flecha, y por aquí nosotros tenemos un objeto de tipo HTTP response, es decir, la respuesta, y lo mandamos de vuelta a nuestro cliente, que es básicamente lo que estamos viendo por acá. Lo mandamos a Diyango y finalmente a nuestro cliente que viene siendo nuestro navegador. Ahora bien, los canales en Diyango reemplazan este esquema anteriormente mencionado, mediante mensajes que son pasados de lado a lado, es decir, de manera asíncrona en nuestra aplicación. Las peticiones de tipo HTTP, como te comentaba, son aún mapeadas mediante el mismo esquema, es decir, la podemos emplear perfectamente. Es decir, el esquema que nosotros tenemos en Diyango por defecto, el que hemos venido trabajando hasta este punto. Pero para manejar los canales, la comunicación asíncrona, es decir, los websockets, necesitamos otra capa y también otro juego de rutas para manejar este tipo de peticiones full duplex. Entonces, entiéndase asíncronas, entiéndase websocket. Por lo tanto, podemos seguir empleando el esquema tradicional, la arquitectura de tipo síncrona, o simplemente emplear la arquitectura asíncrona, e inclusive podemos emplear las dos, que es lo que nosotros vamos a hacer en esta sección, empleando este tipo de servidor llamado ASGI mediante los canales en Diyango. Así que aquí, como puedes ver, tenemos básicamente el mismo navegador. Básicamente aquí tenemos la capa, que viene siendo simplemente una interfaz. Aquí palabras más, palabras menos, procesos más o procesos menos. Esta viene siendo la idea global de todo esto. Puede que falten algunos procesos más, puede que sobren algunos, pero simplemente quiero darte aquí la idea general. Aquí nosotros recibimos una petición que viene siendo justamente lo que tenemos por acá, y lo va a recibir una interfaz. Una interfaz que se va a encargar de, básicamente, saber si es de tipo web, es decir, HTTP, o simplemente es una petición mediante nuestro websocket, que vienen siendo las asíncronas. Y básicamente las web vienen siendo las síncronas. Así que en este punto, una vez determinada que es que resuelve la petición de nuestro usuario, básicamente va a ir por un lado o por el otro lado. Recordemos que, básicamente, en este esquema, siempre tenemos las peticiones de tipo síncronas. Por lo tanto, Diyango siempre va a devolver o va a procesar las peticiones de tipo síncronas. Simplemente con el esquema que tenemos por defecto. De vistas, funciones de vistas y, básicamente, una función de vista atada a una URL. Básicamente, esto viene siendo nuestro servidor web de la manera tradicional, empleando el servidor de tipo WSGI. Los tipos de servidores ASGI, que por cierto, su sigla son D, Asynchronous Serve Key Web Interface, es decir, una interfaz asíncrona para nuestro servidor. Aquí nosotros podemos manejar ambos esquemas. Por lo tanto, aquí seguimos manejando el esquema tradicional de peticiones HTTP. Y viene siendo exactamente lo mismo. Simplemente nuestra vista, básicamente, nuestro controlador en el esquema MVC, procesa la petición según la función de vista y devuelve la respuesta a nuestro usuario, que es justamente lo que vemos por acá. Primero tenemos la petición, que va por acá. Luego tenemos la respuesta, nuestro HTTP response, que la devolvemos directamente a nuestra interfaz y, finalmente, a nuestro navegador. Pero lo interesante de esto es cuando recibimos una petición de tipo asíncrona. Básicamente, esta interfaz va a detectar este tipo de petición y vamos a emplear lo que se conoce como consumer, que vamos a hablar un poco sobre ellos en el siguiente video. Pero, básicamente, sería nuestro WebSocket, tal cual te señalo por acá. Básicamente, sería un esquema similar en el cual tenemos un grupo de URLs, un grupo de rutas asignadas a unos consumers en particulares y esto se encarga de, básicamente, resolver alguna petición de nuestro usuario. Finalmente, tenemos una respuesta, que nuevamente devolvemos a la interfaz y nuevamente a nuestro navegador. Así de simple. Básicamente, todo esto que tenemos por acá viene siendo lo que se conoce como worker process. También aquí tenemos algunas capas adicionales que no lo quise colocar para no complicar todo esto de más. Por ejemplo, algunas capas que se ejecutan en segundo plano. Pero, al menos de momento, no nos interesa nada de esto. Así que espero que todo esto haya quedado claro porque es muy importante que conozcas este esquema, tanto el esquema con el cual hemos venido trabajando, como este nuevo esquema de ASGI, para que entiendas exactamente qué es lo que vamos a hacer. De igual manera, siéntete libre un poco más adelante de volver a ver este video cuando llevemos todo esto a la práctica porque lo vamos a hacer en esta sección, vas a entender el porqué de toda esta lógica que estamos colocando por acá. Así que, para finalizar, quiero que te quedes con la idea antes de ver el siguiente video sobre el consumer que vamos a ver qué creció es esto en la práctica en Diyango antes de empezar a desarrollar cualquier cosa en esta sección.